Una propuesta por parte del gobierno para el juez Ariel Lijo y el catedrático García Mancilla para integrar la Corte. Ya estoy en línea con la abogada constitucionalista, además profesora de la materia Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Lorena González Toqui. ¿Cómo le va, doctora? Muy pero muy buenos días. Nicolás la está saludando. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, doctora. Bueno, primero preguntarle específicamente sobre la conformación de la Corte. ¿Hoy nos está faltando un juez para conformarla? Claro, la Corte, de acuerdo con la ley que prevé la cantidad de integrantes que tiene que tener, es una Corte de cinco integrantes y a partir de la renuncia de Elena Highton, hace más de un año y medio, quedó con cuatro miembros, entonces ya vacante quedó sin cubrir. Y debe ser cubrida. Eso establece tanto la Constitución como el Decreto 222 del 2003, que establece una serie de procedimientos vinculados con cómo y en qué momento se debe cubrir esa vacante. Bien. Una vez traducida, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora lo que hace el gobierno es presentar los pliegos. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir cuando el Ejecutivo presenta a un juez, un abogado como postulante? El Poder Ejecutivo ahora hace algo particular. Presenta a los candidatos para cubrir la vacante de Elena Highton, y además, como uno de los actuales miembros de la Corte, que es el doctor Juan Carlos Maqueda, llega a la edad de 75 años, que es la edad máxima que establece el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional, para la duración del mandato de los jueces de la Corte. Una vez producida, llegada a esa edad, los jueces de la Corte deben requerir un nuevo acuerdo. Es decir, deben ser nominados de vuelta por el Presidente y un nuevo acuerdo del Senado. Entonces, se adelanta a que se produzca esa segunda vacante y propone dos candidatos. Uno para cubrir el lugar de Elena Highton, que es el actual juez federal Lijo, y otro para cubrir la vacante que se va a producir luego del fin de año, del juez Maqueda, que es el doctor Manuel García Mancilla. El procedimiento es, presentan los candidatos, y en la Constitución Nacional, la potestad de elegir a los candidatos de la Corte para integrar el tribunal que corresponde al Presidente, al Poder Ejecutivo, pero debe requerir acuerdo del Senado. Es decir, que el Senado tiene que darle la conformidad. Y hay algo muy importante, porque esa conformidad tiene que estar dada por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Es decir, que tiene que llegar a reunir 48 votos afirmativos en el Senado. Hasta llegar a esa votación. Que hoy ninguna fuerza lo tiene, ¿no, doctora? No, no, no. Eso, desde luego, lo descartamos. Voy a decirme algo más importante del procedimiento. La Constitución establece estas potestades, y en el año 2003 se dictó un decreto, que es el que establece cómo se lleva adelante este procedimiento, que tiene algo interesante, que es que hasta llegar a la votación en el Senado, los candidatos se presentan en una audiencia que es pública, que se ve, que se transmite, en el Senado, y reciben preguntas de parte de los senadores y senadoras, se analizan sus antecedentes, y además ahí empieza un procedimiento en donde se pueden presentar adhesiones o impugnaciones frente a los candidatos propuestos. Entonces, todo este proceso termina con la votación del Senado, si se logran las dos terceras partes, si se logran esos 48 votos, que como vos dijiste, en este escenario es prácticamente imposible afirmar que están esos 48 votos. Sí, totalmente. ¿Y cuáles pueden ser los cuestionamientos que puedan darse para cada uno de los integrantes? Bueno, hay un primer cuestionamiento que aparece respecto de las cualidades o de los antecedentes, sobre todo de uno de los candidatos, que es el actual juez dijo, no voy a hacer toda la referencia de sus antecedentes, sugiero que lean la nota publicada por Carlos Pagni hoy en el diario La Nación, ahí hay una descripción de los antecedentes inconvenientes que comparto para nominar al juez dijo, que es un juez cuestionado, es un juez investigado, es un juez que tiene pedidos de juicio político para su destitución por ciertas actividades y ciertos manejos en el ejercicio de su función. Además de no tener un currículum acorde para lo que uno puede pensar que tiene que ser un juez de la Corte, más allá de que es juez federal hace mucho tiempo. El otro candidato, que es Manuel García Mancilla, tengo que decir algo, me compenden las generales de la ley, conozco a Manuel García Mancilla hace muchos años y comparto espacios académicos y membresías en asociaciones con él hace muchos años y por supuesto tiene un currículum sobrado para ese cargo. Pero paralelamente a esto, más allá de hacer una referencia a esta distinción en cuanto a antecedentes, hay un primer gran cuestionamiento que apareció ayer cuando se dieron a conocer estos jueces, estos nominados, perdón, que tiene que ver con la integración de mujeres en el tribunal. Claro, ah, sí, 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 es cierto. Yo lo separé a propósito cuando lo expliqué porque creo que es un argumento interesante, ahora voy a explicar por qué, pero no tenemos que olvidarnos que hay un, por lo menos, esta es mi opinión, y creo que es una opinión casi mayoritaria, que hay un candidato que es el juez de hijo que no reúne ningún tipo de condición para ser juez de la Corte y que es bastante inconveniente que se esté proponiendo a semejante candidato para cubrir esa vacante, que era casualmente la vacante que deja libre a una mujer, que era Elena Hayton de Nolasco. Y respecto a esta idea de integrar diversidad y género en el tribunal, el artículo 3 de ese decreto, 222 del 2003, tiene una reacción bastante particular porque dice, en la medida de lo posible, al momento de ir cubriendo vacantes en la competición de la Corte Suprema, se tiene que posibilitar la inclusión de nuevos miembros que reflejen diversidad de género, especialidad y procedencia regional. La procedencia regional es en el marco de un país federal. Y casi a cerramiento de por qué no se propone alguna mujer que por supuesto tiene que tener inoneidad, porque ser mujer no corre el requisito de inoneidad, pero por qué no se cumple con esta pauta que está descrita como reclame ahí casi en tono de sugerencia, pero que refleja varios aspectos que tienen que ver con nuestra reforma constitucional, la Constitución en el 75 inciso 23 hace referencia a que el Congreso debe adoptar medidas para posibilitar la participación plena de las mujeres. Entonces, recuerden que nosotros tuvimos un tribunal integrado en las últimas composiciones por dos juezas, una fue Carmen Argibay y otra fue Elena Hayton de Nolasco. Aquí hay un cuestionamiento interesante de por qué al menos uno de los nominados, sobre todo el que va a cubrir la vacancia de Elena Hayton, no es nominada una mujer con las condiciones de idoneidad y los requisitos sobrados para poder ser una candidata potable para cubrir ese lugar. Sí, 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 está claro. Doctora, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la nota. Por favor. La abogada constitucionalista Lorena González Tochi. 10-07 en toda la República Argentina. Vuelvo con Cande que me está llamando con...